Al término de la reunión privada en la que participaron padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, el fiscal especial de la unidad del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, y el presidente Andrés Manuel López Obrador en calidad de testigo, se informó que fueron tres los acuerdos a los que se llegaron. Fue una broma constructiva, un diálogo fluido, un diálogo tercio que pudimos tener, en los cuales se construyeron estos compromisos, de volver a reconstruir la investigación, defincar responsabilidad a las autoridades que realizaron una investigación irregular y de mantener un diálogo fluido él con el fiscal especial y de volver a vernos en la vez de diciembre. Los padres expresaron su confianza en el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sostienen no solo ha dado su palabra, sino hechos. El presidente de la República vuelve a rectificar, al inicio estuvo dando el mensaje que viene a rectificar el compromiso y que es prioritario en su gobierno y lógicamente eso nos da igual el aliento de que vamos a, tenemos el apoyo por parte de la presidencia de la República, no solamente en mensajes sino que también en los hechos. Para el mes de diciembre nosotros esperamos que ya haya resultados y avances en las investigaciones que fincan responsabilidad a los funcionarios que hicieron investigaciones irregulares. Esperamos que ya haya un avance en las líneas de investigación que dejó el grupo de interdisciplina de expertos. Y esperamos que haya pistas, indicios más consolidados respecto al paradero. Queríamos saber cuál era el mensaje del fiscal, verá, ante el tema de Ayotzinapa. Entonces nos pareció muy interesante, bueno, la postura de que está, comenta en su mensaje de que, bueno, efectivamente está montado, ¿no? Hoy en la nueva estructura una investigación muy mal hecha, muy podrido, muy contaminado. Bueno, entonces es como consecuencia de la salida de estos detenidos, bueno, es de que en su momento se armó un mal expediente y creemos que es el mensaje fuerte para nosotros que hay un compromiso de mucho interés de avanzar y de reconstruir esta investigación. Por su parte, el fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, sostuvo que la petición concreta de los padres es que no salgan en libertad más personas implicadas en estos hechos, así como intensificar las acciones en materia de búsqueda. Estamos impugnando inmediatamente todas las resoluciones que están saliendo. Creemos que hay elementos de prueba que tienen que ser valorados por la propia autoridad jurisdiccional. Nosotros vamos a hacer llegar todos esos medios de prueba. Llevamos nueve acciones de búsqueda en distintos lugares, de información que nos llega de personas. Incluso aprovecho este espacio para hacer una invitación a personas que tengan información clara sobre el paradero de los estudiantes. Nosotros estamos dentro de la unidad para recibir esta información. El próximo 26 de septiembre se cumplirán cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, para lo que se tiene prevista una marcha que partirá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México para recordar y seguir exigiendo la presentación con vida de los desaparecidos. Sí, la movilización creo que es permanente. Esa va a continuar independientemente de la ruta que aquí nosotros tenemos que construir, la movilización sigue.